Unos 150 jóvenes se encuentran recibiendo formación por medio del programa Empleate en Pérez Celedón. La Municipalidad de este cantón tiene un convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el fin de trabajar este programa y que más jóvenes tengan la oportunidad de salir adelante. El año cierra con dos carreras técnicas, uno para sacar como cuidador para personas adultas mayores donde hay alrededor de 65 jóvenes en dos grupos y el otro de inglés donde hay cinco grupos con una participación de unos 70 jóvenes. Bueno, el requisito principal por ser un programa dirigido hacia la población vulnerable es la condición socioeconómica. El Ministerio de Trabajo analiza cada una de las solicitudes, se analiza cuál es la condición socioeconómica de la persona, cuál es el interés de la persona si concuerda con las áreas estratégicas que actualmente están aprobadas y si la persona también tiene disponibilidad, porque Empleate no son cursos, Empleate son programas técnicos. ¿Qué significa eso? Que la persona debe tener, además de la disposición y un interés real de formarse en X área, debe de tener las condiciones, ¿verdad?, para poder llevar el curso. ¿Qué tienen que hacer las personas interesadas? Las personas interesadas lo que hacen es registrarse por medio de un link que facilita el Ministerio de Trabajo por medio de la plataforma PRONAE, es un link y es muy importante que la población conozca que de acuerdo a la normativa que nos rige para el programa Empleate hay un rango de edad. Entonces, en el caso de mujeres y personas con discapacidad, el rango de edad de los 17 hasta los 35 y en el caso de los hombres, ese rango de edad sería de los 17 a los 24 años. El programa Empleate es una modalidad o subprograma del PRONAE que mejora la empleabilidad de las personas jóvenes y mujeres en condición de desocupación mediante el otorgamiento de transferencias monetarias condicionadas para el desarrollo de procesos de capacitación y formación para el empleo en centros de formación públicos y privados.